Yo creo que la gente que también me ve en Instagram dice ¡Ay, qué padre! Tiene su vida resuelta, le fue padrísimo en su divorcio, la veo muy bien. Y es como de, no, tienes ni idea, o sea, no manches. Totalmente, y también creo que lo que dices es un poco eso de que cuando te sientes resuelta y luego, híjole, te da otra nalgada la vida, creo que también rendirte a eso es súper importante, entender que resuelves unas áreas de tu vida. Por ejemplo, mis papás ha sido algo que en mis 20 pude resolver muy bien y que ahora en mis 30 ya no cargo de la manera que cargaba, pero vienen otras cosas y que es como ir caminando, o sea, como ir en un sendero, vas viendo diferentes partes de ti y todo y creo que siempre vale la pena, o sea, como que al menos para mí todo este cuestionamiento, el aceptarme, el decir, perfecto, ¿esto es quién soy? Y también creo que es muy importante decirlo, es encuentras grupos de personas que luego aceptan quién eres, que eso ha sido lo más padre de decir. Hay grupos de personas que, a lo mejor tú que dices es que a veces tengo la energía muy bajita, hay grupos de personas que celebran eso y que te aceptan como eres y que aceptan que yo todo el día llore por todos lados y que aceptan la forma en la que tú amas, o sea, como que también entender que sí se va poniendo mejor y también que no es que la vida te dé una nalgada, sino es que pasaste un nivel del Nintendo y va otro, o sea, va otro. O sea, me puedo imaginar que tener una hija desactiva 500 niveles nuevos donde no, no, no habías ido y tú de que ya es que ya fui y vine, bueno, ahora con una hija vas a volver a empezar de nuevo. Total. Entonces siento que también mucho es eso, como el de decir, bueno, a esto venimos y no tenerle miedo porque literal creo, yo no soy tan espiritual como ustedes dos, yo no creo, nunca he resonado con casi nada espiritual, pero sí creo que... No creo en nada. Pues sí creo, pero pues mucho en la ciencia y en que nos vamos a morir y no nos va a pasar nada, o sea, ya nos vamos a ir y no pasa nada. Y no sigue nada después. Pues a lo mejor nos reencarnaciones, pero no creo mucho, o sea, creo realmente en que venimos a la Tierra a tener una experiencia terrenal y que no nos toca ahorita preocuparnos por quién es el Dios, cómo se separa nuestra alma. Es muy importante. O sea, no creo que eso sea la misión, o sea, yo creo realmente la misión es supera a tu mamá, supera a tu papá, ten relaciones conscientes, acepta tu cuerpo, busca tus sueños. Ashley, a pesar de que yo soy bastante espiritual y me encanta creer en cosas místicas y yo sí era de las que creían en duedes y hadas. Yo también, qué cosas. Son muy parecidas. Estoy 100% de acuerdo que en este mundo 3D, o 4D, lo que quieran, dicen que estamos pasando 5D, no sé, pero que en este mundo terrenal no toca. O sea, si hay una parte en la que me he dado cuenta que digo, no, o sea, si hay gente que tiene canales abiertos y se conecta con no sé quién, pero como que no toca. O sea, siento que si de todas maneras eso existe, pues nos tocará en otros momentos, en otras existencias. O la información estuviera más sólida, para mí sería eso, como que digo. Pero yo sí siento que la gente que está demasiado clavada en la parte espiritual, allá arriba, no resuelve nada acá abajo y luego son los que están más torcidos y luego son los que les va peor porque no saben cómo aterrizarse, porque es como de amigo, veniste a la tierra por algo. No, y también hay ciertas cosas que crees que luego no tienes acceso tú, pero otras personas sí, ¿no? Como que dices, ay, bueno, estas personas que Dios les habla y todo, y a mí no. O sea, eso fue lo que me pasó todavía en la escuela. ¿Cómo? A todo mundo en esta iglesia le está hablando Dios. Y a mí fue como que tú. No escucho nada. Y fue como, y no es cierto, no es cierto. Todo mundo, estoy acá contigo, creo muchísimo en los chamanes de mi mamá, en las videntes, todo, pero estoy súper firme que mi misión en esta vía es tener una experiencia terrenal. Cien por ciento, bravo. Que si regreso o no regreso, si me uno al todo o me desmorono, el día que me toque morirme, escogeré qué quiero hacer. Es que yo sí tengo esta teoría de que todo eso que anhelamos y todo eso que tanto queremos y todo eso espiritual que buscamos en esta vida, siento que es como lo normal. Y más bien venimos a este mundo a no eso. Exacto. ¿Sí me explicó? Sí, como que the other way around. Y que estamos como que a fuerza y a huevo queremos eso, que es como de no, amigo, o sea, eso te pasa cuando te mueres o antes de venir y así como que estás en ese mundito perfecto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!